Música Me dijo a mi compañero, ella es lástima de ti Me dijo a mi compañero, ella es lástima de ti Que se me fue de la mano, la vecilla que cogí Que se me fue de la mano, la vecilla que cogí Una bolsa de tía bonita, una paloma tocanza Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Una bolsa de tía bonita, una paloma tocanza Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Música Música El sol le dijo a la luna, mujer, métete pa' dentro Porque de noche no sale, la mujer de esta casa Porque de noche no sale, la mujer de esta casa Una bolsa de tía bonita, una paloma tocanza Y su perena de nieve, la mujer de esta casa Y su perena de nieve, la mujer de esta casa Una bolsa de tía bonita, una paloma tocanza Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Y su perena de nieve, la tierra de esta casa Música Música Música